La pérdida del cabello es uno de los efectos secundarios de la quimioterapia más traumático para los pacientes. Ayudar a prevenirlo o a paliar el daño es uno de los principales objetivos de investigadores y sanitarios para dar la mejor calidad de vida a los afectados por un cáncer. Esto es lo que consigue Paxman, un sistema de enfriamiento del cuero cabelludo que evita que el citostático llegue y rompa el pelo. No se trata de un problema estético, se trata de un problema psicológico que muchas veces puede ser demoledor durante un periodo muy duro que es el tratamiento de los pacientes y largo, que puede ser incluso de año y medio. Se puede aplicar a todos los cánceres y tumores sólidos, no a los cánceres líquidos como por ejemplo las leucemias que van por la sangre o los linfamos que van por los ganglios linfáticos. Durante su aplicación las enfermeras son las grandes artificios de su efectividad porque son las responsables de colocar el gorro, cerciorarse de que no quedan huecos y dar el apoyo emocional a los pacientes durante el tiempo que tienen que estar en consulta. El papel de la enfermera en el tratamiento del enfermo oncológico es fundamental. Es la que realmente convive con el paciente mientras está recién el tratamiento. El que trata desde el punto de vista humano con sus problemas, con los problemas que trae de casa. Ella es la que tiene que saber, aparte del componente técnico de administración de tratamiento, de quimioterapia, el poder tranquilizar y el deber tranquilizar al paciente, atenderla con todas las demandas que tenga, informarla. Son las que tratan al paciente directamente y las que tienen que hablar con él y darles además ese cariño psicológico que le ayuda a vencer su enfermedad. Ahora, con el aval de la evidencia científica, los profesionales que ya lo conocen confían en que las instituciones apuesten por este sistema y den a los pacientes la oportunidad de beneficiarse de él, tal y como ya se hace en otros países como Reino Unido.